¡Gracias por ver el video! El trabajo en conjunto del Espíritu Santo y de la Palabra de Dios, amén Sin un mover del Espíritu Santo, la Palabra no está libre, no está abierta Igualmente sin un nivel de Palabra adecuado, el Espíritu Santo no tiene un candelero donde alumbrar Así es que por eso el Espíritu y la Palabra son importantes y buscamos edificar de ambos lados de la balanza Y buscamos crecer y experimentar ambos lados de la balanza, amén Muy bien, estamos, vamos a ver a dónde nos vamos, vámonos a Mateo capítulo 19 Y estamos estudiando qué pasó en ese viaje que hizo, ese último viaje que hizo el Señor Jesucristo a Jerusalén Cuando pasó por Jericó, que yo sepa sólo en esta ocasión pasó por Jericó ¿Y por qué nos interesa estudiar esto? Bueno, hemos estado estudiando realmente al profeta Elías Y estos cuatro lugares que Dios lo hizo visitar antes que apareciera el carro de fuego Y su gente a caballo Y él fuera arrebatado en un torbellino al cielo, amén Y Elías fue llevado por el Señor a Gilgal, fue llevado por el Señor a Betel Fue llevado por el Señor a Jericó y fue llevado por el Señor al Jordán Entonces estuvo listo para irse en ese torbellino, amén O para ser llevado vivo al cielo Entonces creo que hay un mensaje para nosotros en esto Porque nosotros estamos esperando el arrebatamiento de los vencedores Y va a ser muy pronto Así es que la palabra de Dios no nos deja sin entendimiento en cuanto a Cómo estar nosotros preparados para aquel día, sí El libro de Lucas dice claramente que oremos para ser tenidos por dignos de escapar De las cosas que van a sobrevenir sobre la tierra, amén Amén Y yo he oído a mucha gente que a eso le llama ser escapistas Y yo solo me rasco la cabeza, digo que raro Pero es un término que está en la Biblia La Biblia dice que oremos para ser tenidos por dignos de escapar Si no le gusta arranque esa página de su Biblia Pero yo voy a seguir pidiéndole al Señor que me tenga por digno de escapar De las cosas que han de venir sobre la tierra, amén Gracias a Dios Así es que en Gilgal, allí es donde nuestro corazón y nuestros oídos son circuncidados Para que podamos escuchar y entender la palabra de Dios Y podamos entonces convertirnos y Él pueda sanarnos Luego en Betel, ese es el lugar al que nosotros vamos a pagar nuestros votos A darle al Señor nuestros votos de gratitud Cuando aprendemos a que caminar con Dios no se trata de cuánto podemos obtener de Él Sino cuánto podemos nosotros honrarlo a Él y darle gracias de maneras tangibles Amén Y luego en Jericó que es donde estamos, ese es el lugar donde caen muros Ahora allí nos hemos detenido bastante porque les expliqué cómo Si ustedes se van a Apocalipsis capítulo 21 descubren que en la eternidad En este lugar donde están el trono de Dios y el Cordero La Nueva Jerusalén Ese lugar está cercado o resguardado por un muro Es un muro de jaspe Así es que hay un muro alrededor del trono Hay un muro alrededor de la gloria de Dios Es un muro de jaspe La Biblia dice que es diáfano como el cristal La palabra cristal significa hielo Es un muro de hielo ¿Por qué de hielo? Pues no hielo físico Pero el hielo es el principio de la humildad El fuego es el principio de la exaltación Y el hielo es el principio de la humildad Es un muro de humildad Amén La gloria de Dios y el Cordero y el trono Y el oro y todo eso están adentro de la ciudad Pero esta ciudad está resguardada por un muro de humildad Mientras más humildes dejamos que el Señor nos vuelva por fuera Eso es demostración de que en nosotros por dentro hay más y más de su gloria La mente humana lo tiene al revés La mente humana cree que de lo que se trata es de ser todos rimbombantes por fuera No Señor de lo que se trata es de cercar con humildad la gloria de Dios que está por dentro Ese principio lo vemos en el tabernáculo mosaico también Cuando en el santuario tenemos todo el oro En los muebles en las tablas y en todo lo que conformaba los muebles que estaban en el lugar santo y en el lugar santísimo Y además allí estaba aparte del incienso del nombre de Jesús y de la luz del candelero y el franquincienso que se quemaba sobre los panes Y aparte de todo eso estaba la gloria de Dios manifiesta sobre los querubines en el lugar santísimo Amén Así es que toda la gloria estaba dentro Pero adivinen que se veía por fuera Una cubierta hecha de pieles de tejón Eran cuatro cubiertas y Dios escogió la más fea para poner afuera ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? Mientras más gloria hay por dentro más humildad hay por fuera La humildad es el único muro legítimo que va a resguardar la gloria del nombre de Dios Que Dios está poniendo dentro de nosotros Amén Es un principio universal Así es que el diablo entendiendo esto vino, lo robó y lo corrompió Y se aparece la serpiente en el jardín del Edén negociando con la mujer Y la mujer se dejó seducir por la serpiente Y la serpiente entró con toda su corrupción al corazón y a la voluntad humanos Entonces la serpiente hizo que el orgullo humano se sentara en el trono Y que el orgullo humano generara toda una serie de murallas Para resguardar ese trono Y estos muros, ¿qué son? Sino todas esas reacciones que tenemos nosotros cuando alguien está hablando de mi gran nombre O cuando alguien no quiere hacer lo que yo quiero Ahí es donde vemos nosotros operando todos estos muros de orgullo Ahora el Señor Jesucristo anda detrás de esos muros Porque últimamente anda detrás del trono Amén Va detrás del trono, aquí adentro Entonces tiene que ir uno por uno derribando todos esos muros Cuando el Señor nos ayuda a estar conscientes de los muros que tenemos Alrededor del viejo corazón Entonces podemos venir y sonar nuestro shofar Gritar el nombre de Jesús Y entonces derribar ese muro Y así vamos uno por uno derribando esos muros Amén No, no justifiquemos nuestras acciones Nuestras actitudes Cuando estas son contrarias a la naturaleza Mansa, humilde, amorosa Verdadera y sabia Paciente Del Señor Jesucristo Entonces, o sea En otras palabras Si no es Jesús el que está saliendo Cuando somos incentivados o motivados De alguna manera Va a ser nuestro ego Llamémosle por lo que es Y vayamos al Señor Y dígamosle Señor Aquí salió algo que no eres tú ¿Sí? Y hagamos negocios con ese muro ¿Sí? Y pidamosle al Señor que lo derribe Pidamosle al Señor que lo destruya ¿Qué es ser cristiano? ¿O qué es el cristianismo? Es un camino que nos lleva a ser más como Cristo ¿Qué es ser más como Cristo? ¿Hacer más milagros que hizo Jesús? No, es tener más de su naturaleza Los milagros nos seguirán Amén Las señales nos seguirán Si creemos Pero Tener más de Cristo Es tener más de su naturaleza Su naturaleza Y su poder Entonces van a hacer que su poder sea poderoso Y genuino y legítimo Pero mucha gente quiere el poder Pero no quiere la naturaleza Adivinen qué quiso Lucifer allá atrás Quiso el poder Pero no quiso la naturaleza Bueno, miren cómo terminó, ¿verdad? Amén Así es que Jesús anda detrás de nuestra naturaleza ¿Está claro eso? Así es que en este viaje que hizo Jesús a Jerusalén Camino por Jericó Encontramos a Jesús lidiando con una serie de situaciones Se suscitaron una serie de historias Se le acercaron una serie de personas Y uno se pone a pensar, ¿verdad? Jesús, se imaginan Va camino a Jerusalén a ser crucificado O sea Si se me permite este Este Punto de comparación Un poquito absurdo Pero si hubiera sido usted Y si hubiera sido yo Y viene toda esta gente a interrumpirlo ¿Qué les diría a usted? No me molesten Que no ven que me tengo que concentrar Voy camino a hacer algo tremendo Pero dice uno Dios mío Ayúdame a ser como tú Amén Y lidió con tanta cosa Y con cuánta cosa Camino a Jerusalén Pero pasó por Jericó Entonces en cada una de estas historias Vemos nosotros manifestándose Algún tipo de muro de orgullo En el corazón de los hombres Y por eso es que sucedió todo esto Entonces si son tan amables Estamos en Mateo 19 Muy bien La primera historia que estudiamos Está relacionada con el divorcio Y el adulterio La segunda historia que estudiamos Fue Menosprecio por lo pequeño Cuando le impidieron a los papás Llevar a sus hijos Para que Jesús orara por ellos Y luego estamos en la tercera Que es la historia del joven rico Este joven era un funcionario de gobierno Era una persona principal Eso dice otro de los evangelios Así es que Regresemos a esa historia Porque está conectada Con el siguiente muro Pero en la historia del hombre rico Nos referimos a Proverbios 18 Si quieren dejemos un dedo en Mateo Y vámonos a Proverbios 18 Versos 10 y 11 Proverbios 18 Versos 10 y 11 Dice Y el verso 10 lo conocemos bien Lo cantamos todo el tiempo acá ¿Lo tenemos? Muy bien Torre fuerte es el nombre de Jehová Amén A él correrá el justo Y será levantado Luego dice el verso 11 Las riquezas del rico Son su ciudad fortificada Y como un muro alto En su imaginación Ahí tenemos la siguiente muralla Que hemos estado estudiando Pero analicemos un poquito esto Valiéndonos del idioma original Torre fuerte La palabra fuerte es Os Es una de las fortalezas O Es una de las palabras Que se traduce en poder Fuerza Conectadas con Dios Os Os Está conectada Con el poder expiatorio De la sangre del Señor Jesucristo Os Está conectada Con el poder de la sangre Para echar atrás Los justos juicios Que merecemos Amén Ok Torre fuerte Es el nombre del Señor Pero fíjense pues En el verso 11 dice Las riquezas del rico Son su ciudad Adivinen que palabra Se usa ahí en el hebreo Os Las riquezas del rico Son su torre fuerte En otras palabras Una persona Ya explicamos Ya definimos Que es ser rico Podemos ser ricos De muchas maneras Y sentirnos Enriquecidos O confiar En muchas cosas El conocimiento Nos puede hacer Ser ricos En esta categoría Podemos ser ricos En conocimiento Y encontrar en eso Nuestro refugio En encontrar en eso Nuestra seguridad Podemos ser ricos En recursos Y encontrar en eso Nuestro refugio O nuestra seguridad Podemos ser ricos En influencia Y encontrar en eso Nuestro refugio Y nuestra seguridad Pero obviamente Cuando somos así Estamos refugiándonos Bajo el nombre Equivocado Torre fuerte Es el nombre Del Señor El nombre del Señor Es una torre fuerte Os Amén Pero aquí dice Las riquezas del rico Son su ciudad Os O sea El rico encuentra Su fuerza Y su fortaleza No en el nombre Del Señor O en la naturaleza Del Señor Sino en quien sabe Que otra cosa En quien sabe Que otra cosa Eso es todo Su confianza Está puesta En otro objeto U otros objetos Amén Y no en el nombre Del Señor Luego dice A él correrá El justo Y será Levantado La palabra levantado Significa Estar Inaccesiblemente Alto Levantado Significa Estar seguro Próspero Y fuerte De hecho Otras versiones Dicen A él Correrá El justo Y estará Seguro En otras Palabras Seremos Llevados A un lugar Tan inaccesiblemente Alto Que ahí Nada Ni nadie Nos puede Tocar Usted Póngase Bajo La torre Fuerte Del nombre Del Señor Y el Señor Lo va A elevar A sus Alturas Allí Nada Ni nadie Lo puede Tocar Allí Estaremos Seguros Amén Pero las Riquezas Del rico Dice Son su Ciudad Fortificada Y como Un muro Alto La mismísima Palabra Hebrea Es la Palabra Shagab Shagab Es la Mismísima Palabra Torre A él Correrá El justo Y será Levantado O llevado A un lugar Alto Las riquezas Del rico Son su Muro Inaccesible Excesivamente Alto Es la Mismísima Palabra La Misma Palabra Entonces Adivinen Cuál era El problema Del hombre Rico De nuestra Historia Allí En Mateo Capítulo 19 Su Confianza Estaba Puesta En Otra Cosa Y cuando Necesitaba Ayuda Auxilio Seguridad Y Fortalecer Su Confianza En Vez De correr A la Torre Fuerte Del Nombre Del Señor Su Confianza Estaba Puesta En Lo Que Fuera Que Tuviera Recursos Poder Posición Lo Que Fuera Amén Si Bueno Así es que Si amamos El Nombre Del Señor Con Todo El Corazón Vamos A Saber Correr A La Torre De Su Nombre Para Encontrar Allí Nuestra Seguridad Para Ser Remontados A Los Lugares Inaccesibles Y Poder Estar Allí Seguros Pero Cuando No Amamos Al Señor Con Todo El Corazón Vamos A O No Lo Cono Se De De Una Manera Más Completa Vamos A Estar Corriendo A Todos Lados Buscando Allí Estar Seguros Pero Nada Es Seguro Solo Su Nombre Especialmente En Este Mundo En El Siglo 21 Nada Es Seguro Solo Su Nombre Amén Entonces Bueno Ya salimos De Proverbios 18 Vámonos A Mateo 19 Verso 16 Y Retomemos La Historia No Voy A Repetir Lo Que Les Expliqué La Semana Pasada Porque Eso Nos Pone El Contexto Para La Pues No Es La Siguiente Historia Pero Fue Lo Que Derivó De Esta Historia Y Ahí El Señor Dejó Descubierto Otras Murallas De Orgullo Que Hay Alrededor Del Corazón Humano Mateo 19 16 Entonces Vino Uno Y Le Dijo Este Es El Hombre Principal Según El Libro De Lucas Vino Uno Y Le Dijo Maestro Bueno Que Bien Haré Para Tener La Vida Eterna Él Le Dijo Porque Me Llamas Bueno Ninguno Hay Bueno Sino Uno Dios Ya Expliqué Él Estaba Poniendo Sus Ojos Solo En El Lado Humano Pero No Estaba Viendo A Cristo El Lado Divino En La Persona De Jesús Entonces Jesús Está Tratando De Hacerlo Ver Al Señor Ninguno Hay Bueno Sino Uno Dios Mas Si Quieres Entrar En La Vida Guarda Los Mandamientos Ahora ¿Por qué Le dijo Eso? Yo Creía Que Para Entrar En La Vida Teníamos Que Ser Salvos Para Entrar En La Vida Es Necesario Nacer De Nuevo ¿Por qué No Le dijo Eso Jesús Al Hombre Rico Le Dijo Para Entrar En La Vida Guarda Los Mandamientos Ahora Una Vez Salvos El Señor Nos Ubica En El Primer Mueble Del Tabernáculo Que Es El Altar De Bronce De Acuerdo ¿Cuál Es Nuestra Meta? Ubiquémonos En El Tabernáculo Y Veamos En El Tabernáculo El Camino O La Escalera Y Empezamos A Subir Esa Escalera Amén Y Cristo Empieza A Crecer En Nosotros Y Empezamos A Adentrarnos En El Santuario Y A El Arca Y El Propiciatorio Bueno Que Hay Adentro Del Arca Las Tablas De La Ley O Los Diez Mandamientos O Sea Una Vez Salvos Saben Cuál Es Nuestra Meta Dejar Que La Ley Moral De Dios Quede Escrita En Las Tablas De Nuestro Corazón Y En Nuestra Voluntad Una Vez Salvos Tenemos Que Dejar Que Cristo Crezca En Nosotros Y Nos Transforme Y Nos Convierta En Personas Moralmente Rectas Amén Porque Esta Ley Moral Que Es Sino Un Reflejo De La Naturaleza De Dios Así Es Que El Señor Nos Va Transform Que Ser Humano Puede Cumplir Los Mandamientos Si Tiene Una Naturaleza Totalmente Contraria Pero Cuando El Señor Jesucristo Viene Y Empieza A Crecer En Nosotros Y A Cambiarnos A Nosotros Nos Empieza A Convertir En Personas Moralmente Pues Más Morales Y Los Diez Mandamientos Empiezan A Quedar Escritos En Nuestro Corazón En Nuestra Voluntad De Tal Manera Que Esta Ley Moral De Dios Va A Traducirse En Nuestras Obras Nosotros Vamos A Actuar De Acuerdo A Ley Moral De Dios Una vez Esta Ya Está Escrita En Nuestro Corazón Pero Guardar Los Mandamientos No Nos Salva Entonces Vino Este Hombre Rico Y Le Dijo Que Bien Haré Para Tener La Vida Eterna Él Le Dijo Bueno Le Dijo Porque Me Llamas Bueno Ninguno Hay Bueno Sino Uno Dios Mas Si Quieres Entrar En La Vida Guarda Los Mandamientos Le Dijo ¿Cuáles? Y Jesús Dijo No Matarás No Adulterarás No Hurtarás No Dirás Falso Testimonio Honra A tu Padre Y A tu Madre Y Amarás A tu Prójimo Como A ti Mismo Ahora ¿Qué Está Haciendo Jesús? Está Tratando De Ayudar A este Hombre Rico A Verse A sí Mismo Y A ver Que Tiene Que Empezar Por El Principio Y Él No Ha Empezado Ni Siquiera Por El Principio Lo Necesita Es La Salvación Y Si Este Hombre Rico En Realidad Quiere Entrar En La Vida Si Este Hombre Rico En Realidad Ama Al Señor Con Todo Su Corazón Y Está Dispuesto A Hacer Lo Que Sea Para Pasar Su Eternidad Con Dios La Siguiente Pregunta Que Le Hubiera Hecho A Jesús Bueno Le Dijo Todo Esto He Hecho Que Más Me Falta Amén Pero La Más Que Me Esfuerzo Sigo Teniendo Un Vacío Aquí Adentro Amén Bueno Sigamos Todo Esto Lo He Guardado Desde Mi Juventud Que Más Me Falta Ahora Miren La Respuesta Jesús Le Dijo Si Quiere Ser Perfecto Anda Vende Todo Lo Que Tienes Dalo A Los Pobres Y Tendrás Tesoro En El Cielo Y Ven Y Sígueme Allí Cesaron Las Preguntas Pero Jesús Está Bien No Lo Entiendo Todo Pero Dime Por Donde Empiezo Dime Por Donde Empiezo Y El Señor Le Hubiera Dicho Es Necesario Nacer De Nuevo A Ver Amén Para Ver El Reino De Dios Es Necesario Nacer De Nuevo Pero Allí Él Se Entristeció Jesús Lo Sabía Jesús Sabía Lo Que Había En El Corazón De Este Muchacho Había Una Bueno Había Un Muro ¿Verdad? Había Un Muro Entonces Este Oyendo El Joven Esta Palabra Se Fue Triste Adolorido Agraviado Torturado Porque Tenía Muchas Posesiones Entonces Jesús Dijo A Sus Discípulos De Cierto Os Digo Que Difícilmente Entrará Un Rico En El Reino De Los Cielos El Libro De Marcos Dice Difícilmente Entrará Alguien Que Confía En Sus Riquezas O Que Se Refugia En La Torre Equivocada Para Ser Levantado Otra Vez Os Digo Que Es Más Fácil Pasar Un Camello Por El Ojo De Una Aguja Que Entrar Un Rico En El Reino De Dios Sus Disípulos Oyendo Esto Se Asombraron En Gran Manera Diciendo ¿Quién Pues Podrá Ser Salvo? Y Mirándoles Jesús Les Dijo Para Los Hombres Esto Es Imposible Más Para Dios Todo Es Posible Todo Es Posible Ahora Una Cosa Es La Salvación Inicial Y Otra Cosa Es Ser Perfectos O Ser Completos O Ser Completados Una Vez Nos Salva El Señor El Proceso Que Nos Va A Llevar A Ser Completados Comienza El Proceso Se Va A Completar Mientras Nosotros Colaboremos Y Dejemos Que El Haga Su Obra Completa En Nosotros El Proceso Se Va A Detener Si Nos Resistimos Nos Revelamos Nos Encontramos Con Una Muralla Y Cuando Es Momento De Derribar Esa Muralla Decimos No Hasta Aquí Llegué De Esa Muralla No Me Voy A Deshacer Porque Me Encanta Mi Muralla Y Ahí Se Va A Quedar Mi Muralla Ahí Terminó El Proceso Entonces Allí Terminó El Proceso ¿Está Claro Eso? Eso Es Muy Importante O sea Dios Llega Con Nosotros Hasta Donde Nosotros Le Dejemos Dios Llega Con Nosotros Hasta Donde Nosotros Le Dejemos Entonces Pero Le Dijo Si Quieres Ser Perfecto Una Cosa Es Salvo Otra Cosa Es Perfecto Y Le Dijo Te Voy A Explicar Algo Primero Necesitas Dejar Que El Señor Entre A Tu Corazón Y Te Salve Para Empezar A Convertir Tu Corazón Para Empezar A Transformarte Eso Es Lo Primero Y Entonces Vas A Descubrir En La Medina En La Que El Camino Vas A Tener Que Empezar A Vender Todo Lo Que Posees Vas A Tener Que Empezar A Deshacerte De Un Montón De Amores Extraños Que Hay En El Corazón Vas A Tener Que Empezar A Deshacerte De Muchas Cosas En Las Que Tu Tenías Puesta Tu Confianza Vas A Tener Que Empezar A Deshacerte De Tu Razonamiento Carnal Vas A Tener Que Deshacerte De Tu Orgullo El Señor No Le Pidió Al Hombre Rico Ir A Vender Todo En Ese Minuto Uno Vende Todo A Lo Largo De Toda Una Vida Porque O sea Uno Llega Hasta Aquí Rindiéndole Al Señor Esto Pero El Resto De Cosas Que Uno Tiene Que Rendirle Uno Está Supeditado A Que Dios Le Diga Cuáles Son Si Empieza A Entregar Empieza A Entregar Empieza A Entregar Y En Ese Proceso El Señor Nos Va A Llevar A Momentos En Nuestra Vida En Donde Tenemos Que Hacer Entregas Más Serias Más Dramáticas Amén Entonces Si Nos Vamos A Revisar Otra Vez Mateo Capítulo 13 Mateo 13 El Principio Es Este Mateo Capítulo 13 Verso 44 Jesús Le Dijo Ve Vende Todo Lo Que Tienes Hasta Tesoro En Los Cielos Y Ven Y Sígueme En El Evangelio De Marcos Déjenme Ver Ahorita Les Digo En Cuál De Los Otros Evangelios Dice Ven Y Sígueme Tomando Tu Cruz O Es Marcos O Es Lucas Ven Y Sígueme Tomando Tu Cruz En Mateo Capítulo 13 Verso 44 Dice Además El Reino De Los Cielos Es Semejante A Un Tesoro Escondido En Un Campo El Cual Un Hombre Haya Y Lo Esconde De Nuevo Y Gozoso Por ello Va Y Vende Todo Lo Que Tiene Y Compra Aquel Campo Amén Entonces El Señor Nos Salva Y Empezamos Nuestro Camino A Medida Que El Señor Va Edificándonos En La Verdad Y Vamos Entendiendo Descubrimos Amén Que Para Dar El Siguiente Paso Tenemos Que Hacer Entregas Más Fuertes Más Poderosas Este Hombre De La Parábola De Mateo Fue Y Vendió Todo Lo Que Tenía Y Jesús Le Dijo Al Hombre Rico Ve Y Vende Todo Lo Abram Le Dijo Pon A Tu Hijo En El Altar Acaso Dios No Se Lo Devolvió Pero Se Lo Sacó Del Corazón Entonces Ahora Ya Estábamos Listos Para Seguir Buscando La Ciudad Que Tiene Fundamentos Cuyo Arquitecto Y Constructor Es Dios Eso Es lo Que Dios Estaba Jesús Estaba Tratando De Decirle A Este Hombre Le Está Diciendo Mira Puedes Ser Salvo Pero Si Quieres Ser Perfecto El Camino Es Un Camino De Entregas Amén Cuáles Ya Lo Sabremos En Su Momento Y Porque La Otra Persona Rindió Algo No Significa Que Yo Tengo Que Rendir Eso A Mi Me Va Toca Rendir Alguna Otra Cosa Si Pero Es Un Camino De Entrega Ahora El Hombre De Mateo 13 Cuando Vio Que Había Un Eres Tesoro Y Todo El Campo Era Vender Todo Lo Que Tenía Dice Se Fue Triste A Vender Todo Lo Que Tenía Se Fue Refunfuñando Se Fue Deprimido Y Atormentado Como Este Pobre Joven Rico No Dice Se Fue Gozoso Gozoso Cuando Dios Nos Abre Los Ojos Y Vemos Hacia Dónde Vamos Y Entonces Nos Muestra Cuál Es El Precio Hermanos Perdón Gozosos Vamos A pagar El Precio Y Vamos A Vender Todo Lo Que Tenemos Cómo Vendemos Todo Lo Que Tenemos Yendo Al Señor Y Diciéndole Jesús Ya Entendí Eso Es Lo Que Quiero Lo Que Requiera El Precio Que Yo Tenga Que Pagar Pide Lo Que Sea Señor Pide Lo Que Sea Señor Lo Que Yo Tenga Que Dar De Lo Que Que Tenga Que Despojar Te Lo Entrego Te Lo Rindo Y Ese Hombre No Solo Se Quedó Con El Tesoro Se Quedó Con Todo El Campo Amén Se Quedó Con Todo El Campo Si Nos Vamos A Filipenses Capítulo 3 El Apóstol Pablo No Era Ningún Extraño A Este Principio En Filipenses Capítulo 3 Verso 4 Pablo Era Un Hombre Grande Era Un Hombre Principal Era Un Hombre Rico Tal Vez No Tenía Los Recursos Naturales Pero Tenía La Posición Y Tenía El Poder Que La Posición Le Otorgaba Amén Él Empezó Grande Empezó Rico Y Era Un Hombre Principal Cuando Sea La Resurrección Y Estemos Delante Del Tribunal De Cristo Si Ese Hombre Rico De La Otra Historia No Se Compuso El Apóstol Pablo Va Estar Allí Para Juzgar A Este Hombre Rico Y Decirle Yo También Era Un Principal Igual Que Tú Yo También Estaba Enriquecido Porque Tenía Posición Tenía Posesiones Tenía El Poder Que Me Otorgaba La Posición Pero Dios Me Abrió Los Ojos Y Yo Vi Amén Dice Filipenses 3 Verso 4 Aunque Yo Tengo También De Que Confiar En La Carne Tengo Una Mi Torre Fuerte O Tenía Una Mi Torre Fuerte Por Ahí Debajo De La Cual Yo Me Escondía Cada Vez Que Necesitaba Fortaleza Yo Tengo También De Que Confiar En La Carne Si Alguno Piensa Que Tiene De Que Confiar En La Carne Yo Más Circuncidado Al Octavo Día Del Linaje De Israel De La Tribu De Benjamín Hebreo De Hebreos En Cuanto A La Ley Fariseo En Cuanto A Celo Perseguidor De La Iglesia En Cuanto A La Justicia Que Es En La Ley Irreprensible Él Era Rico O No Él Era Rico Él Era Rico Si Bueno Pero Ahí Tenemos A Un Camello Que Si Pasó Por El Ojo De Una Aguja Dice Pero Cuantas Cosas Eran Para Mi Ganancia Las He Estimado Como Pérdida Por Amor De Cristo Y Ciertamente Aún Estimo Todas Las Cosas Como Pérdida Por La Excelencia Del Conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por Amor Del Cual Lo He Perdido Todo Y Lo Tengo Por Basura Para Ganar A Cristo Y Dice Mire Lo Que Dice Después No Dice Y Que Cristo Se Ha Hallado En Mí No Eso Ya Estuvo Yo Ya Soy Salvo Ya Soy Re Que Te Salvo No Estoy Buscando La Salvación De Mi Alma Estoy Buscando Ser Perfecto Para Entrar Al Reino De Los Cielos Dice Y Ser Hallado En Él Yo Quiero Ser Hallado En Cristo Es Muy Diferente A Que Cristo Sea Hallado En Nosotros Ser Hallado En Él No Teniendo Mi propia Justicia Que Es Por La Ley Sino La Que Es Por La Fe A Fin De Conocerle Y El Poder De Su Resurrección Y La Participación De Sus Padecimientos Llegando A Ser Semejante A Él En Su Muerte Si En Alguna Manera Llegase A La Resurrección De Entre Los Muertos Dice Dice Todo Mi Afán Y Mi Trabajo Lo Ocupo En Buscar Morirme De La Misma Manera Como Jesús Murió Ahora Por Otro Murió Porque Era Un Mortal Lleno De Corrupción Y Entonces Llegó A Viejito Y Se Murió O Se Enfermó Y Se Murió O Lo Mataron Porque Era Un Asesino Era Un Ladrón Murió Por Desobediente Murió Por Pecador Se Murió Así Cristo No Señor Murió Una Muerte Voluntaria Obediente Voluntaria Él Hizo Una Elección Voluntaria Nadie Podía Quitarle La Vida Él Dijo Yo Pongo Mi Vida Y La Vuelvo A Tomar Una Muerte Voluntaria 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 No Porque Tuviera Que Morir En Él No Había Muerte Él No Podía Morirse En Él Está La Vida Amén Él Es La Vida Él Lo Que Hizo Fue Entregar Su Vida Separándose Voluntariamente De Su Cuerpo Temporalmente En Lo Que El Padre Se Lo Resucitaba Con Su Gloria No Engendrada Entonces Dice Pablo Yo Quiero Aprender A Morir De La Misma Manera Como Cristo Murió En Otras Palabras Quiero Aprender A Morir Voluntariamente Quiero Aprender A Morir Voluntariamente No Porque Me Estén Matando Sino Porque Yo Quiero No Porque Me Mis Propios Deseos Quiero Morir A Mi Propio Orgullo Quiero Morir A Mis Propios Gustos Amén Amén Bueno Dice Si en Alguna Manera Llegase A La Resurrección De Entre Los Muertos No Que Lo Haya Alcanzado Ya Ni Que Ya Sea Perfecto O Sea Yo Sé Que Todavía No Lo He Vendido Todo Pero Créanme Estoy Trabajando Voy De Camino Y A Este Paso Yo Sé Que Voy A Alcanzar Lo Que Busco De Hecho Cuando Pablo Estaba Por Ser Sacrificado En Roma Él Dijo He Peleado La Buena Batalla He Corrido La Carrera Llegué 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 A Que Se Refiere Con Que Llegó A La Meta Se Refiere A Que Finalmente Logró Venderlo Todo Logró Morir A Todo Logró Deshacerse De Todo Para Que Cristo Fuera Todo En Él Amén Entonces Dice No Que Lo Haya Alcanzado Ya Ni Que Ya Sea Perfecto Sino Que Prosigo Por Ver Si Logro Asir Aquello Para Lo Cual Fui También Asido Por Cristo Jesús Cristo Lo Dio Todo Por Mí Ahora Yo Estoy Buscando Venderlo Todo Por El Tesoro Por Él Hermanos Yo Mismo No Pretendo Haberlo Ya Alcanzado Pero Una Cosa Hago Olvidando Ciertamente Lo Que Queda Atrás Y Extendiéndome A Lo Que Está Adelante Prosigo A La Meta Al Premio El Tesoro El Tesoro El Tesoro Al Premio Del Supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús Amén Amén Eso Es Lo No No Molesten Yo Estoy Bien Estoy Seguro Mi Inteligencia Me Hace Sentirme Seguro O Mis Habilidades Me Hacen Sentirme Seguro Mi Posición Me Hace Sentirme Seguro Mis posesiones Me Hacen Sentir Seguro Amén Ahí es Donde Dice Cuán Difícilmente Entrará Un Rico En El Reino De Los Cielos No Dijo Cuán Difícilmente Será Salvo Un Rico La Salvación Es Para Todo Aquel Que Quiera No Está Hablando De La Salvación Inicial Está Hablando De La Nueva Ciudad Amén Porque Para Llegar Allí Tenemos Que Venderlo Todo Si Ahorita No Sabe Que Vender No Venda Nada Espere Que Jesús Le Diga Si Pero Va Llegar Y Jesús Le Va A Decir Apártate De Esto Deja Atrás Aquello Aléjate De Aquello Otro Amén Es Maravilloso Y Les Expliqué Regresando A Mateo 19 Les Expliqué Que La Palabra Vender Es Un Cambio O Trueque O sea Él No Nos Vacía Para Dejarnos Vacíos Él Nos Vacía Para Llenarnos Con Más De Su Nombre De Su Gloria De Su Verdad De Su Vida De Su Gozo De Su Amor Bueno Entonces Ya Estamos Ubicados Podemos Seguir Adelante Verso 27 Sus Disípulos Se Quedaron Asombrados Con Lo Que Acababa De Acontecer Y Con La Reacción Del Rico Y Con Las Respuestas Que Jesús Le Dio A Este Hombre Principal Se Quedaron Asombrados También Entonces Respondiendo Pedro Le Dijo He Aquí Nosotros Lo Hemos Dejado Todo Y Te Hemos Seguido Que Pues Tendremos Amén Y Jesús Les Dijo Ahora A lo Mejor Lo Que Dejaron Atrás En Cuanto Si Lo Medimos En Cantidad Que Es Absurdo Pero Si Lo Medimos En Cantidad Para Tener Un Parámetro A lo Mejor Lo Que Pedro Dejó Atrás Era La Caja Chica Del Hombre Rico O sea Nuevamente No Se Trata De Cantidades Lo Ven Pedro Lo Dejó Todo Atrás Porque A lo Mejor Dejó Sus Redes Si El Hombre Rico Dejaba Todo Atrás A lo Mejor Tenía Que Dejar Comarcas Enteras ¿Verdad? Quién Sabe Castillos Y Aldeas Y Todo Lo Demás Todavía No No La Época Feudal Pero Hubiera Tenido Que Dejar Todo Su Feudo Quién Sabe Pero Dice Aquí Nosotros Lo Hemos Dejado Todo Y Te Hemos Seguido Que Pues Tendremos Jesús Les Dijo De Cierto Os Digo Que En La Regeneración Ahora Solo En dos Ocasiones Aparece Esta Palabra Una En Conexión A La Obra Al Nuevo Nacimiento Y A Regeneración Es Esta Hecha De Nuevo De Todas Las Cosas Se Acuerdan Que Apocalipsis Dice Aquí Todo Es Hecho Nuevo La Hecha De Nuevo De Todas Las Cosas Entonces Dice En La Regeneración O sea Hay Un Momento Determinado Para Esto Os Digo Que En La Regeneración Cuando El Hijo Del Hombre Se Siente En El Trono De Su Gloria Vosotros Que Me Habéis Seguido También Os Sentaréis Sobre Doce Tronos Para Juzgar A Las Doce Tribus De Israel Miren Que Emocionante Juzgar Es Gobernar Los Doce Apóstoles Van A Gobernar Sobre Las Doce Tribus De Israel No He Tenido Manera De Corroborarlo A Lo Mejor Si Existe Y Yo No La He Encontrado Pero No Me Extraña Que Los Doce Tribus De Israel Por Lo Menos Sé Que Pablo Era Era De La Tribu De Benjamín Y No Les Dan Como Que Mucha Casualidad Que Benjamín Fue El Último Hijo De Jacob Que Le Nació A Raquel Y Entonces Se Murió Raquel Y Benjamín Casi Fue Un Abortivo Amén Porque Naciendo Benjamín Se Murió Raquel Todo Fue Una Catástrofe Raquel Le Puso Hijo De Mi Tristeza Y Jacob Dijo No Se Va A Amar Hijo De Mi Mano Derecha Hijo De Mi Diestra Amén No Les Llama La Atención Que Pablo Dice Yo Soy El Último De Todos Los Apóstoles Y A Mi Como A un abortivo Se Y Alguien Va Reinar Sobre Chiquimula En El Reino Venidero Amén Pero Cuál Es El Principio Dice Miren Miren Lo Han Dejado Todo Que Significa Dejarlo Todo Por Cristo En Cuanto A La Persona Que Está Sentada En El Trono Dejarlo Todo Por Cristo Significa Que Quien Reina Y Gobierna Quien Es El Dueño Del Trono Tiene Que Ser Él A Fuerza Mientras Retengamos Algo Él Todavía No Es El Dueño De La Totalidad Del Trono Todavía Hay Un Rincón Que Estamos Reservándonos Para Nosotros Amén Les Estoy Hablando Del Camino Al Reino De Los Cielos No De La Salvación Inicial Para Eso No Hay Que Hacer Nada Más Que Creer Y Confesar Amén Pero Estamos Hablando Del Reino De Los Cielos O De La Nueva Jerusalén Si Nos Reservamos Algo Para Nosotros Quiere Decir Que Todavía Hay Una Esquinita En El Trono Que Estamos Guardándonos Porque No 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 De Aquí No Me Saquen Esto Lo Quiero Manejar Yo Esto Lo Quiero Mover Yo Cuando Lo Hemos Vendido Todo Significa Que Él Está En El Trono Y El Gobierna Sobre Todo En Nuestra vida Él Está En El Trono Entonces La Recompensa En La Regeneración De Haber Dejado Que Jesucristo Poseyera La Totalidad Del Trono Aquí Adentro La Recompensa O Parte De La Recompensa Es Que Él Tiene Un Trono Preparado Para Nosotros Y A Nosotros Nos Va A Permitir Gobernar No Se Tal Vez A Alguien Aquí Le Toque Algún Sistema Solar Que Este A 80 Billones De Años Luz De Aquí Quién Sabe Pero En El Futuro Vamos A Reinar Y Vamos A Gobernar La Unica Manera Como Eso Va A Ser Posible Es Porque Nos Dejamos Gobernar Por El Señor Jesucristo Dejamos Que Él Poseyera Nuestro Trono Amén Ahí Es Donde 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 Mucha Gente Lo Tiene Al Revés Y Muchos Hay Movimientos Cristianos En Donde El Afán Es Reinar Ahorita Allá Afuera Realmente La Dispensación En La Que Nos Encontramos Es Que Nuestro Afán Debe Ser Dejar Que Jesús Reine Aquí Adentro En Su Momento Y Como Recompensa O Resultado Él Nos Va Permitir Reinar Allá Afuera Amén Pero Eso Es En La Regeneración Cuando El Hijo Del Hombre Se Siente En El Trono ¿Verdad? Muy Bien Verso 29 Dice Y Cualquiera Que Haya Dejado Casas O Hermanos O Hermanas O Padre O Madre O Mujer O Hijos O Tierras Por Mi Nombre Recibirá Cien Veces Más Y Heredará La Vida Eterna Y En El Libro De Marcos Allí Dice Recibirá Cien Veces Más Con Persecuciones Y Heredará La Vida Eterna Amén Así es que yo creo que Pedro se quedó tranquilo Cuando Jesús le respondió Pero luego esto generó lo siguiente Porque en el siguiente verso dice el Señor Pero muchos primeros serán postreros Y muchos postreros Primeros Y viene la siguiente historia Viene la siguiente historia Así es que tampoco No es cuestión de cantidades Se acuerdan cuando todos estaban llevando sus ofrendas al templo Una mujer viuda llevó Una blanca dice Quién sabe Lo equivalente a cuánto sería eso Pero Debe haber sido una fracción de denario Y Jesús dijo Ven lo que echó esa mujer allí Ella Echó más que todos los demás Porque Los demás Dieron de lo que les sobraba Ella dio lo único que tenía Entonces no es cuestión de cantidades No es cuestión de estarnos comparando con nadie más Esto es personal Esto es personal Pero dice Dice Muchos primeros serán postreros Y postreros primeros Primeros Significa primero en tiempo Lugar Rango Influencia Honor Primero en tiempo Y postrero Y postrero significa Último en rango Honra Tiempo O lugar Los primeros Y los últimos Dice Algunos que llegaron primero Van a terminar de último Ocupando el último rango Y algunos que llegaron de último En tiempo Van a terminar ocupando el primer rango Hay personas a las que les toma años Deshacerse de algo que Dios les está pidiendo Hay personas que solo oyen a Dios Diciéndoles dame eso Y ya lo dieron Ya lo rindieron Ya lo rindieron Entonces quien está caminando más rápido El que tiene años O el que es más rápido para rendir Entregar Vender Lo que Dios le esté pidiendo Muchos primeros serán postreros Y postreros primeros Y entonces les propuso una parábola Dice Porque el reino de los cielos Es semejante a un hombre Padre de familia Que salió por la mañana A contratar obreros Para su viña Y habiendo convenido Habiéndose puesto de acuerdo En otras palabras De común acuerdo Con los obreros En un denario al día Los envió a su viña Saliendo cerca de la hora tercera Del día Vio a otros Que estaban en la plaza Desocupados Inactivos Desempleados Estériles Y les dijo Y también vosotros A mi viña Y os daré lo que sea justo Y ellos fueron Salió otra vez Cerca de las horas Sexta y novena E hizo lo mismo Y saliendo cerca De la hora undécima Halló a otros Que estaban desocupados Y les dijo ¿Por qué estáis aquí Todo el día desocupados? Le dijeron Porque nadie nos ha contratado Él les dijo Y también vosotros A la viña Y recibiréis lo que sea justo Bueno, cierto La viña es El campo de trabajo Y vamos Y servimos al Señor Y ganamos almas Para Cristo Y hacemos su voluntad Allá afuera Ese es un lado Ese es un lado De la balanza Pero aquí No se está refiriendo A ese lado De la balanza ¿Saben a qué viña Se está refiriendo aquí? A esta A esta A esta Amén Los de la hora primera Pues el Señor Les abrió los ojos Y les dijo ¿Quieren llegar Al reino de los cielos? Empiecen a trabajar En su viña Empiecen a trabajar En su viña ¿Cómo? Vayan y vendan Todo lo que tienen Amén Luego A los de la hora tercera Pues fue a la hora tercera Que les dio La instrucción Y la dirección Y ellos supieron Qué hacer Y etc Pero en el versículo Siete Le dijeron Ah bueno Los de la hora undécima Nadie nos ha contratado Él les dijo Y también vosotros A la viña Y recibiréis Lo que sea justo Verso ocho Cuando llegó la noche El rapto va a ser De noche El novio va a venir A la medianoche Y nos va a llevar Delante del tribunal De Cristo Y allí vamos a recibir Los galardones De acuerdo a lo que Hayamos hecho Dice Cuando llegó la noche El señor de la viña Dijo a su mayordomo Llama a los obreros Y págales el jornal Este es el tribunal De Cristo Ahorita están listos Para recibir Su recompensa eterna Comenzando desde Los postreros Hasta los primeros Y al venir Los que habían ido Cerca de la hora undécima Recibieron cada uno Un denario Al venir también Los primeros Pensaron que habían De recibir más Pero también ellos Recibieron cada uno Un denario Quiere decir Que al final Hicieron la misma tarea Pero a los otros Les tomó doce horas A estos les tomó Solo una O sea No tenemos que esperar A cumplir Cuarenta años De ir a una iglesia Para empezar a hacer algo Con nuestra viña Amén Aquí hemos tenido Aquí hemos tenido Personas que vienen Por primera vez Y una o dos veces Y ya están corriendo En las gradas Hablando en lenguas Intercediendo En el espíritu Y viendo Qué más pueden hacer Para hacer una entrega Más completa Al Señor Jesucristo Pero también Pero también tenemos Tenemos personas Que tienen Treinta años De ir a una iglesia Y todavía Se están preguntando Si deben Dejar de frecuentar Los lugares Que todavía frecuentan ¿Cierto? Amén Entonces dice Al venir también Los primeros Pensaron que habían De recibir más Pero también Ellos recibieron Cada uno Un denario Y al recibirlo Murmuraban Contra el padre De familia Ahora estamos Hablando de una escena Que está aconteciendo Delante del tribunal De Cristo Delante del tribunal De Cristo Hay gente Que va a tener La desvergüenza De murmurar Y de quejarse Eso les dice Y esto puso Al descubierto El siguiente muro El muro De orgullo Nos hace acusar A Dios De injusto Pensando que nosotros Somos más justos Que Dios El muro De orgullo Nos hace acusar A Dios De injusto Cuando los parámetros Con los que Dios Mide las cosas No son los parámetros Con los que nosotros Medimos las cosas Obviamente El Señor No estaba pagando Tiempo trabajado Estaba pagando Resultados Amén Estaba pagando Resultados ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno Y entre paréntesis Eso les dice Que si no lidiamos Con nuestra murmuración Aquí Nos la vamos a llevar Con nosotros Y entonces Vamos a murmurar Allá Ellos murmuraron Allá Al recibirlo Murmuraban Contra el padre De familia Diciendo Estos postreros Los han trabajado Los han trabajado Una sola hora Y los has hecho Iguales a nosotros Que hemos soportado La carga Y el calor Del día Bueno Fueron 12 veces Más eficientes En una hora Nosotros Si no dejamos Si no dejamos Allá arriba Si están saliendo Aquí abajo Dele gracias a Dios Y llévelas al altar Y póngalas bajo la sangre Pero si usted No lidia con sus malas Actitudes aquí Y ahora le prometo Que lo van a seguir Al trono Al tribunal de Cristo Y ahí van a salir Las malas actitudes Amén ¿Lo ven? ¿Sí? ¡Hey! Gracias Jesús Gracias Jesús Bendigamos al Señor Gracias Jesús Gracias Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Jesús ¿Saben qué fue eso? Fue el urim del Espíritu Dando testimonio Del tumim De la palabra Amén ¿Se dan cuenta? Bueno Ok Dice Este Vamos a ver Verso 14 Toma lo que es tú Y vete Pero quiero dar A este postrero Como a ti ¿No me es lícito Hacer lo que quiero Con lo mío? ¿O es que tienes envidia? Adivinen En la Biblia King James ¿Qué dice? Y probablemente En la 1909 No sé si alguien Tenga una 1909 ¿Saben qué dice? Ojo maligno ¿O es que tienes Ojo maligno? Y porque no lidió Con su ojo maligno Aquí abajo Se llevó su ojo maligno Consigo Se llevó su envidia Consigo Se llevó sus murmuraciones Consigo Ojo maligno Ese es un tema grande En este lugar En su oportunidad Les enseñé Pero semanas Acerca del ojo maligno ¿Saben qué es el ojo maligno? Ese filtro carnal Ese filtro carnal A través del cual Nosotros juzgamos Lo demás Y a los demás El ojo maligno El ojo maligno Es el juez injusto Que está sentado En el corazón Y se dedica A reinar Y a gobernar Y a juzgar Las cosas De acuerdo A como le parece Y de acuerdo A su conveniencia ¿Qué es eso? Sino uno de estos Grandes muros De orgullo Que hay alrededor Del trono Aquí adentro ¿Ven todo lo que salió De estos individuos? Amén Su ojo maligno Bueno El ojo maligno Nos hace decir Yo soy justo Dios es injusto El ojo maligno Es el que nos hace creer Después de que hemos Pasado por nuestras balanzas A todo el resto De la humanidad Es el que nos hace creer Que los únicos santos En toda la comarca Somos nosotros Todos los demás Están mal Amén Ese es un muro De orgullo Es el muro de orgullo Detrás del que andaba El Señor acá Entonces dice O tienes envidia O ojo maligno Porque soy bueno Así los primeros Serán postreros Y los postreros primeros Porque muchos son llamados Desde la hora primera Empezó a llamar Obreros a la viña Pero dice Pocos son escogidos Ahora Escogidos ¿Saben qué significa Escogidos? Esto viene de la Biblia hebrea Una persona escogida Es una persona probada Excelente Es una persona probada Una persona excelente Una persona llamada Le tomó 12 horas Sacar la tarea A una persona probada Y excelente Le tomó una hora Sacar la tarea Una hora Sacar la tarea Amén Pocos son los escogidos Si Por eso Ustedes ven que Por un montón de gente Que va caminando A un kilómetro por hora De repente Vemos a alguien Que va a 100 kilómetros Por hora Zoom 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 Y le saca a la delantera En poco tiempo Espiritualmente hablando A mucha gente Que tiene mucho tiempo Bueno Allí termina esa historia Ahora Expliquemos un poquito esto Y vayámonos Vayámonos A estudiar A nuestro querido hermano Job Vámonos a Job Y van a ver Cómo Job tenía Este síndrome Y empecemos en Job Capítulo 33 Job tenía Este síndrome Job tenía Este muro El Señor Andaba detrás De esta muralla En Job Este muro De orgullo Es el que nos hace Acusar a Dios De injusto Es el que nos hace Murmurar En contra de Dios Amén Podemos Este Identificarnos Con este muro De orgullo Porque todos Lo tenemos Algunos ya lidiaron Con él Seguramente Gracias a Dios Pero todos Tenemos este muro Un día Dios Decide que las cosas No salgan como nosotros Hubiéramos querido Y adivinen cuál es Nuestra reacción Inmediata Instantánea Automática Oh Dios es injusto Sí Es porque el juez Injusto todavía Está sentado En el trono Del corazón Y todavía Tenemos ese ojo Maligno El filtro A través del cual Nosotros juzgamos Todo de acuerdo A nuestro Gran conocimiento Amén Todavía están aquí Ok Qué bueno Que no se han ido A ningún lado Porque hoy vamos A gritar Para que sea derribado Ese muro Pero miren a Job Cuando Elihu Confrontó a Job Lo que sus otros Amigos no pudieron hacer Abrirle los ojos A Job Y empezar a Entrar en su razón Y en su corazón Y ayudarlo a ver Cuál era el problema Dios usó a Elihu Para que Job Pudiera empezar A ver cuál era Su problema Por supuesto Ya pasaron Treinta y tres Capítulos Le tomó tiempo A Job Ver cuál era Su problema Pero en Job Treinta y tres Verso ocho Elihu Le está diciendo A Job De cierto Tú dijiste Oídos míos Y yo oí La voz De tus palabras Que decían Yo soy limpio Y sin defecto Soy inocente Y no hay Maldad en mí He aquí Que Dios Buscó reproches Contra mí Y me tiene Por su enemigo Puso mis pies En el cepo Y vigiló Todas mis sendas Ahí está saliendo Este muro De orgullo Que hace a Job Ser él El único justo En toda la comarca Amén Y acusar A Dios De injusto Van a ver Cuatro de estas cosas Funcionando acá Este Si no tengo señal No se las No se las Pongo No importa Van a ver Cuatro de estas cosas Dice Por cierto Ya tenemos Gracias a Dios Un aparato inalámbrico Solo necesitamos Reparar una cosa Aquí arriba Y lo vamos a estar usando Para no tener que estar Lidiando con este cable Amén Gracias Gracias por Darnos ese aparato Pero Esta es la primera ocasión La segunda ocasión La encontramos nosotros En Job capítulo 34 Verso 5 Job 34 5 Porque Job ha dicho Yo soy justo Y Dios me ha quitado Mi derecho Ah ok Job es justo Dios no Alguien dirá Que bárbaro Job No lo que pasa Es que Job Fue lo suficientemente Honesto para decirlo Nosotros somos Unos grandes hipócritas Y solo porque Nos creemos Muy santos Es que no lo decimos Pero nos Si somos honestos Nos morimos Por decirlo Cuando el juez injusto Todavía está sentado En el corazón ¿Es cierto o no? Es cierto Verso 9 Esta es la tercera ocasión Dice Porque ha dicho De nada servirá Al hombre El conformar Su voluntad A Dios O sea De que me ha servido Ir a la iglesia Todo este tiempo Y cantar En el coro Y barrer los pisos E ir a evangelizar Al hospital Para que Dios Me pague Con esta moneda El muro Y la cuarta ocasión Es Job 35 Verso 2 Prosiguió Elío En su razonamiento Y dijo Piensas Que es cosa recta Lo que has dicho Más justo Soy yo Que Dios Eso es lo que están Diciendo Los obreros Los obreros De la hora Primera Que el Señor Contrató Para ir a trabajar En su viña Y ahora Les están pagando El denario Además No les están pagando Menos que a los De la hora undécima ¿Cuál es el problema? Pero cuando el muro Está en el corazón Dios es injusto Yo soy el único justo Aquí Porque de plano Que ni Dios Es justo Él no sabe Lo que está haciendo Ven el muro De orgullo Ven el muro De orgullo Eso es lo que hace Que los muchos Primeros Sean postreros Amén Porque sacan La tarea Pero realmente No lidian Con sus muros No lidian Con su orgullo Si Bueno Pero Jesús Está en el negocio De derribar muros Bueno Ahora vámonos A Job 42 Verso 2 Miren que Interesante esto Job 42 2 Job pensó Que él estaba seguro Detrás de todos Estos muros Ahí estaba seguro Y resguardado Job 42 Verso 2 Y a veces creemos Que Dios no puede ver A través de nuestros muros Creemos que Dios No puede discernir Detrás de nuestras Actitudes Que es lo que Realmente está En el corazón Creemos que Dios No puede ver Más allá De nuestras acciones Y ver que no es Él el que está Sentado en el trono Sino que somos nosotros Viene Job Y en Job 42 Uno dice Respondió Job a Jehová Y dijo Yo conozco Que todo lo puedes Y que no hay Pensamiento Que se esconda De ti La palabra Esconda En idioma hebreo Déjenme definírselas Es la palabra Batsar Batsar Significa Amurallar Fortificar Hacer inaccesible ¿Qué está diciendo Job? Está diciendo Señor ya me di cuenta Yo tenía Toda clase de muros Alrededor de mi Mente Y de mi corazón Y esos muros No te detuvieron A ti Tú pudiste ver Más allá De mis muros Y viste la condición De mi corazón Y viste que Sentado en el trono No estabas Precisamente tú Amén Gracias a Dios Porque podemos Engañar a los demás Con nuestros muros O fachadas Pero Dios ve más allá De nuestros muros Nuestros muros No lo alejan De nuestros pensamientos Él ve lo que Estamos pensando Ve lo que está saliendo Del corazón Ve nuestras intenciones Lo vieron La palabra Esconda Es amurallar En hebreo Significa Amurallar Dice No hay pensamiento Que podamos Amurallar Dejándote a ti Afuera Para que no entres Y no veas Bueno Colorín colorado Ya saben ustedes Qué pasó Finalmente Job se vio a sí mismo Y se Arrepintió En ceniza Y silicio Y Dios lo hizo Orar por sus Ilustres amigos Elifaz, Bildad Y Zofar Y cuando Job oró por sus amigos Dios sanó a Job Y Dios Al poco tiempo Le devolvió El doble De todo Lo que le había sido Quitado Y además De tener Siete Nuevos hijos Tuvo Tres hijas Y estas tres hijas Representan Las virtudes De la naturaleza De Cristo Que dio a luz Job Después de esta Gran prueba Amén Y Job Tuvo el doble De todo En otras palabras Entró a la casa Del padre Porque la casa Del padre Es el principio De la doble porción Amén Así es que Ven el camino Al reino De los cielos El camino Al reino De los cielos De acuerdo A esta otra Historia De esto Que aconteció Cuando Jesús Iba El camino A Jerusalén Pasando por Jericó El camino Al reino De los cielos Es Es vaciémonos De nosotros De nosotros Si vendamos Todo lo que Tenemos En otras Y no dice Regálenlo Dice Véndanlo En otras Palabras Es un cambio O trueque Dénselo Al Señor Y el Señor Les va a dar Más de El mismo Amén Van a dejar Un espacio Una plaza Vacante Para que Dios La llene Con más De su palabra Más de su Espíritu Más de su Gloria Pero ese es El camino Al reino De los cielos Amén Pero en este Camino Al reino De los cielos Es que Se hacen Aparentes Estos muros Porque tarde o temprano Nos topamos Con una de estas Actitudes En nosotros Y en esta ocasión El Señor Se topó Con esta cosa Que hay en el hombre Que acusa Al Señor De injusto El muro De orgullo En el corazón Si Bueno ¿Están listos Para lidiar Con su muro De orgullo? Déjenme Ver si Si suficiente La otra semana Les doy lo demás Si están listos Para lidiar Con su muro De orgullo Vamos a orar Por eso Pero démosle Gracias a Dios Primero Por su palabra Y por sus Misericordias Amén Por su amor